Muy buenas noches. Soy Román, psicólogo, y te doy la bienvenida a esta hermosa hipnosis para dormir en la que te acompaño a que descanses, a que te sumerjas en un sueño profundo y reparador. Tú por tu parte simplemente déjate llevar, lo vas a hacer perfecto. Y sin mayor demora, empezamos. Y para empezar te pido que adoptes una postura cómoda una noche más y hazlo como si fuera la primera vez que te acomodas. Pues al acompañar tu cuerpo al acomodarte, estás haciendo arte. Hazlo a tu ritmo, libre de toda prisa. Y a medida que te acomodas, encuentras tu postura relajante, tu postura de sueño. Puedes sentir como todo empieza a detenerse, como si el tiempo fluyera más despacio, deteniéndose en este momento. Y a tu ritmo también. Puedes ir cerrando los ojos, como ese hermoso día que da la bienvenida y paso a la noche. Y siente como la pesadez de tus párpados se expande poco a poco por tu rostro. Y tu rostro se relaja. Tu cuero cabelludo se relaja. Tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se relaja profundamente. Y esta hermosa música que suena te acompaña y favorece este estado. Los latidos de tu corazón fluyen al ritmo de la vida. A un ritmo muy, muy agradable. A un ritmo lleno de sabiduría. Ahora te voy a pedir que imagines que sientas como cada eco de cada latido de tu corazón está sincronizado con el latido de todo el universo. Los latidos de tu cuerpo y los latidos del universo latiendo al mismo ritmo. y a este ritmo atrapa de forma amorosa tu atención y tu atención se centra ahora en el centro de ti. Lugar de perfecta quietud. Y todo viaja más y más hacia adentro. Todo se relaja más y más. 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 Puedes sentir también la preciosa fluidez de tu respiración, la hermosa forma en la que tu cuerpo respira, al ritmo de cada eco tu cuerpo respira con el balanceo del universo. Y en cada expiración te sueltas un poco más. Te dejas llevar más y más. Amén. 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 Ahora, desde el centro de tu corazón, le pides a tu mente que te muestre esos detalles que representan la relajación misma. Y puedes ver nuevos detalles que manifiestan este hermoso acto de relajación. Tus pensamientos son relajantes. Lo que sientes es muy agradable. Amén. 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 La sensación de pesadez en tus manos llama tu atención y te invita a profundizar más y más todavía en este viaje hacia el sueño. La sensación de pesadez en tus manos. Tu mente continúa mostrándote detalles que ponen de manifiesto la relajación. La forma en la que respiras. La forma en la que tus piernas reposan y descansan. La forma en la que las facciones de tu rostro se relajan. Se sueltan libres de toda tensión. La sensación de pesadez en tus manos. Cada instante se te regala la mismísima paz. Pues cada instante es ahora un instante de paz. La sensación de pesadez en tus manos. Muy bien. Ahora te pido que visualices. Es un color que representa para ti la salud. Simplemente visualízalo, atiéndelo. Es un color. Es un color que se mueve con suavidad. Con presencia a la vez que respeto. Un color que adopta una forma hermosa. Atiende a sus detalles. Es un color que se mueve con suavidad. 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 en cada latido de tu corazón y lo hace muy poco a poco. Y ahí donde llega, envuelve, acaricia y comprende. Este color tan sabio sabe que no debe oponerse a nada. No lo necesita, pues es plenamente consciente de que no hay error alguno. Ahí donde tú sucedes, en el presente. Y con ese profundo respeto transmite el recuerdo de que no hay error. De que nada está mal, de que nada falta. Transmite la información de que todo es perfecto. Todo está en su lugar, todo tiene su sentido. El color transmite la salud a través del amor. Y es así que libre de toda oposición. Desde el amor todo se transforma. Y el color se expande más y más por todo tu cuerpo. Atendiendo a todas las partes por igual. Abrazando a cada célula. A cada molécula, a cada átomo. Por igual. Abrazando a cada célula. Abrazando a cada célula. Y en tu cuerpo fluye y reina la armonía. Abrazando a cada célula. . Y es así como con todo el amor del universo, tu cuerpo está en paz. Ahora puedes visualizar cómo en su recorrido amoroso el amor se expande ahora por toda tu mente. Por cada rincón de tu mente se expande más y más este hermoso color. Y con total comprensión, cada pensamiento, cada idea, cada creencia nacida y basada en el miedo se suelta. Las creencias de miedo se sueltan. Los pensamientos de miedo se sueltan. Con profunda comprensión, tu mente se suelta. Con profunda comprensión, tu mente se suelta. Con profunda comprensión, tu mente se suelta. Y en tu mente ahora reina la paz. Una paz exquisita, nacida del amor. Con profunda comprensión, tu mente se suelta. Con profunda comprensión, tu mente se suelta. Con profunda comprensión, tu mente se suelta. Y en tu mente se suelta. en tu interior más adentro, más y más adentro, acercándose más y más a ti, acercándose a su origen, a su fuente. Y antes de fundirse en esta eterna e infinita unidad que eres tú, transmite un último mensaje, nada real puede ser amenazado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.